Son tres años después de la pandemia que se estuvo platicando, dialogando administración con sindicatos, pero no había aumento de salario. Entonces, creo que después de tres años se ha podido levantar un poco la economía en el país como para que Monta de Piedad no tenga esa utilidad, como para decir que no puede aumentar el salario. Que la empresa está en quiebra, que después de la pandemia la empresa está en quiebra, que no hay dinero, pero ya nuestro sindicato, el líder sindical ha demostrado que con pruebas que lo que ellos dicen no es verdad. Si hay recurso, hay dinero, compran por ahí una financiera, el dinero sale acá de la empresa, de lo que adquiro que tiene la institución. El sindicato mayoritario de Nacional Monta de Piedad rompió la negociación y estalló la huelga tras otra semana de negociaciones pañidas en un juzgado. Nos quieren quitar nuestros derechos, no hemos tenido incremento salarial desde hace tres años, quieren quitarnos algunas cosas que tenemos por contrato, han rescindido a algunos compañeros de manera injustificada, quieren quitarle la antigüedad a los compañeros. Las partes quedaron sin acuerdo y una negociación trunca, en perjuicio de los trabajadores que llevan tres años sin incremento salarial. Desafortunadamente el 14 de febrero, que fue la última prórroga que tuvieron en la Ciudad de México, con la Secretaría de Trabajo, nos habían dicho que habían avanzado bastante las negociaciones, sin embargo en el último minuto creo que se levantó la administración del diálogo y entonces no quedó más que el emplazamiento a huelga y es en el momento que todos tuvimos que regresar a nuestras sucursales y poner nuestras banderas de protesta de huelga. Norma es una de las 2.500 trabajadoras de la empresa de préstamo prendario y servicios financieros que están en huelga. La mujer ha trabajado ahí por 22 años, de hecho es fundadora de la primer sucursal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde actualmente existen otras dos y una más en Tapachula. La primera vez que experimento una situación de huelga en un trabajo y realmente creo que se veía un poco lejano porque siempre había tratado creo que la administración del sindicato de llegar a acuerdos en beneficio de todos, ellos como administración y nosotros como trabajadores, entonces creo que la mayoría también nos sorprendió, sobre todo los que somos de provincia, llegar a la acuerdos de huelga. Ante la inminente huelga, Nacional Montedepiedad comunicó que estará en constante comunicación con sus clientes por medio de sus múltiples canales oficiales. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta, Chiapas. Gracias por ver el video.